En votación de asamblea, los funcionarios municipales que se encuentran en paro decidieron continuar con esta movilización por 48 horas más. La decisión tomada tras una larga jornada de los trabajadores a la espera de alguna respuesta por parte del alcalde Vladimir Omimisa, quien no conversó con ellos, quienes fueron a manifestarse a las afueras de la intendencia, ya que el edil se encontraba en una reunión de seguridad pública con el intendente y otras autoridades, de la cual se retiró anticipadamente y se fue por una puerta lateral del edificio de gobierno sin dar declaraciones. Sí, bueno, lamentablemente en la mañana fuimos a conversar con el alcalde porque lo queríamos invitar a conversar, a establecer un diálogo para buscar una salida al conflicto. Bueno, cuando íbamos caminando para allá, supimos que se encontraba la intendencia. Esperamos que saliera para conversar con él y resulta que salió por una puerta alternativa. Eso, en el fondo, no es ninguna... es un escape, digamos, a la búsqueda de la solución y él es la autoridad. O sea, él nos ha llevado hasta donde estamos, no nos ha dado una respuesta. Y los trabajadores, evidentemente, que en este minuto lo único que quieren es que el alcalde dé la explicación correspondiente y que se diga la verdad. Tras este hecho, los dirigentes encabezados por su presidente Jorge González se reunieron con el intendente Arturo Storaker, quien espera que este problema se solucione pronto y que está a la voluntad para formar una mesa de diálogo. Agregó González que el alcalde no ha cumplido su palabra, que había gente ilusionada con la propuesta económica del edil, por lo que los dirigentes se encuentran desilusionados de la autoridad comunal. Los dirigentes esperan que la autonomía del municipio se aplique al conflicto que viven los funcionarios municipales. Respecto a la atención del público, se están realizando turnos éticos en las mañanas para no dejar de atender a la comunidad, que son los que se están viendo más afectados con esta situación. Gracias por ver el video.